AXALAN, Tlapacoyan, San Rafael, Martínez de la Torre y Tecolutla conforman una importante microrregión que tiene mucho que ofrecerle al turismo. La infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios es la necesaria para atender a los visitantes durante los 365 días del año. Somos una costa muy extensa, tenemos lo que es la cabecera municipal, la Costa Esmeralda, tenemos una capacidad para albergar miles de turistas, tenemos playas, tenemos a las Ciénagas del Fuerte, tenemos a pocos kilómetros los voladores de Papantla, así como también aquí en Filobobos, los rápidos, o sea tenemos bastante que explotar. Los prestadores de servicios de la franja turística Costa Esmeralda agradecen al gobierno del estado por la implementación del Costa FES. Anselmo Ramos dijo que lamentablemente debido al temporal fue cancelada su realización, pero el turismo llegó a la franja turística. Nos afectó un poco porque la gente llegó, se quedó y la verdad la derrama económica sí se aplicó, se aplicó la verdad no al 100% como esperábamos, pero sí nos trajo un repunte muy importante. Esos eventos son los que necesitamos para todos para que la gastronomía como la zona hotelera, la zona turística siga para adelante. Anselmo Ramos Capitein manifestó que lamentablemente padecen una crisis derivada de la entrada en operación de la autopista y también por los temporales que se han presentado, pero confían en que habrá un importante derrama económico para la costa a partir de este fin de semana que inicia la temporada de Todos Santos. Desde Tecolutla para más noticias, José Sarmiento.